Bueno, la lita lo ve, sonidos sin fuegos, la chamisal, si le explotan es que ya acabamos eh, gracias público, gracias Zócalo de la Ciudad de México Y no se vayan, esto se viene bueno eh, vienen grandes exponentes, vienes sonorámicos, vienes vengue Organización Pátulas, Crazy One Gracias gente, gracias familia sonidera Gracias de parte, de un amigo y seguidor, sonido con la ley Gracias México Gracias a todos los organizadores, y sobre todo a ustedes, el público, el público bailador Organización Pátulas, Crazy One Gracias al jefe de gobierno, Martín Patres Y a toda la Secretaría de Cultura Gracias Gracias a Claudia Curiel Y a Argel Con esto nos vamos Gracias, mil gracias Te saludo a Cubanei Y no le bajamos de ritmo Una música, brava, brava de verdad Be我 Roja Y no le bajamos de ritmo ¡Gracias! ¡De todo corazón, de hecho, gracias, familia Sonidera! ¡Viva mi patria querida, México! ¡Nos vamos! ¡A ir de más! ¡Gracias! Este evento cuenta con medidas de seguridad y salvaguarda inscritas en un programa especial en materia de protección civil. En caso de presentarse una emergencia durante...